Pico de sierra fundido Habita rey de Menoa el gitano bandolero Murió su mar y odió el mundo y en la sierra llorca el suelo Hoy su cariño tiene a su hoja y su serrana Y en su reja cada noche le cantas y a su gitana Bajando de esa altura, bajando de esa altura Yo le pondré a mi caballo de plata a la gerraura Yo le pondré a mi caballo de plata a la gerraura Una descarga se oye, mientras festea Meloja Cae en su gitana, grita con dolor La muralla con su jaca sostiene aquel tiroteo Haciendo grava con sangre ver su historia del bandolero Mientras moría sus labios, aquel cantar repetía El que escuchó su gitana tras una reja floría No subiré a mi caballo de plata a la gerraura No subiré a esa altura No subiré a esa altura El lluvazo históricoso TejoTony No subiré a esa35 ¡Gracias!